Don Carlos, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, las dos personas que penetraron al banco venían con una mochila negra, venían muy normal. Había uno que venía con una gorra negra y uno le entró oscuro, tipo Ray-Ban. Y entraron al banco normal y desde que entró la segunda persona, inmediatamente le hago un tiro. Cuando el guachimán, cuando yo oí el tiro, voy y me atrincheron en el camión que está frente a frente a la puerta y estoy preparando el celular mío para grabar, aunque ahí hay cámaras que tuvieron que grabar todo. Pero entonces el guachimán que está dentro muerto, parece que hizo a demanda de que iba a jalar. Y cuando iba a jalar, la persona que había le agarrado el tiro en el banco ya, cogió y lo agarró en esta forma y ahí mismo le pegó el tiro. Me parece que fue por aquí. Y nada, entonces luego la otra persona se fue al área de caja, corrió su bulto, empezó a llenar todo y salió nuevamente la persona que había le agarrado el tiro dentro. Sale, hay un señor, un guachimán, me parece que es de aquí, de esta otra compañía, y él lo encañona. El guachimán, el señor que estaba afuera, realmente estaba desarmado. Y automáticamente, él le agarra por el pecho y le pongo la otra mano, se la pone en el cuello, le pone la pistola aquí, que yo pensé que lo iba a matar también. Y se lo lleva hacia el banco. Cuando entra con el otro, con el señor al banco, tira dos tiros más. Y bueno, se soltó el diablo allá adentro, porque imagínate. Y la persona adentro ni gritaba ni nada, porque imagínate. Y luego, ellos salen, los dos del banco. Cuando salen del banco, uno coge y le haga un tiro allá afuera. Luego, caminan por aquí, bastante rápido, no corriendo, bastante rápido, con sus dos pistolas en la mano cada uno. Cuando llegaron allí, ya el motor que lo estaba esperando, con él prendido y todo, ellos se montan en el motor. Y cuando vieron que la seguridad de acá, de los bisonos, salieron todos, pero no podían, los bisonos no podían hacer nada, porque ellos rompieron un faldo de dos mil pesos y lo tiraron al aire, tipo película, de cine. Y ahí se pararon, yo creo que hasta Homer se pararon ahí, Roy Roy, a recoger cuartos. Eso fue un rebu del diablo, ahí todo el mundo recogiendo cuartos, los motoristas estaban ahí, todo lo que iba pasando. Inclusive, yo no tengo que ver, como dice uno, ni sé quién para juzgar. Pero ahí hubo un señor que la gente de Bisono lo agarraron, un muchacho joven, que yo lo vi, y puedo ser testigo de él, que él dejó el motor y estaba recogiendo dinero, y los bisonos llegaron, después que había recogido algo, que se iba, los bisonos llegaron y lo agarraron por aquí, lo tenían ahí detenido. Ese señor era un pobre diablo que estaba conchando ahí. Yo no conozco a nadie por aquí, lo mismo es trabajar. Nos imaginamos que usted se puso nervioso, ¿qué atinó a hacer? No, yo estoy impuesto a todas esas cosas. O sea, yo soy una gente que ha pasado muchas cosas. ¿Los demás empleados de aquí, de la zona, qué hicieron? Los de la bomba, por ejemplo. ¿Ahí qué iba a hacer todo el mundo? Salí huyendo, atrincherándose detrás de los carros y detrás de los edificios. Pues sí, a mí me aceptaron una vez y ya yo estoy impuesto a eso.